El personal de seguridad del hospital universitario cuenta con un amplio grupo de auxiliares de seguridad dispuestos a servirle durante su estadía en nuestra institución. Actualmente contamos con un total de 48 auxiliares de seguridad que cumplen con las siguientes funciones. Velar por la conservación y cuidado de todos los activos de la Fundación, controlando su ingreso y salida y exigiendo el correspondiente formato. Controlar el ingreso y salida tanto de pacientes como de visitantes, garantizando la seguridad dentro de la institución. Exigir el porte del carné institucional a todos los colaboradores y demás durante su permanencia en la institución, garantizando la identificación de estos dentro de la misma. Brindar información personalizada y cordial a todos los usuarios y demás personas que lo requieran. Brindar apoyo asertivamente ante situaciones de emergencia dentro de la institución.